Aquí continúan los problemas, vamos a escuchar el audio del ambiente porque aquí continúan los alegatos y empujones. Vamos a escuchar. Tranquilo, por aquí no va a pegar a nadie, tranquilo. No, 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 nadie, tranquilo. Miren, con los brazos arriba. ¿Aquí hay usted si quiere agredir a la gente? No, mi hijo. ¿Aquí andamos transmitiendo? Mira. ¿Aquí andamos transmitiendo lo que está pasando? Mira. En los protectores del banco. En los bajos de la Secretaría del Trabajo. ¡Déjame, déjame, déjame. ¿Qué es lo que está pasando aquí abajo? No, 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 es que tienen tomados los cachurecos del Ministerio de Trabajo y los libres estamos protestando que salgan, que no pueden entrar. ¿Allá hay otro grupo? Pero son los cachurecos. Bueno, mira, aquí están los del Partido Libre. Entonces ahora me voy al otro lado allá. Mire, que dejen trabajar a Xiomara en Pati. Que dejen trabajar a doña Xiomara en Pati. Claro, claro. Ellos tienen otaculizado la entrada a dos ministerios ahí. Sí, nosotros estamos aquí para que se desalojen y que trabaje normal la gente. Ellos ya mamaron la teta por 12 o 20 años. Que se vayan, queremos que se vayan. Bueno, ahora vamos acá. Ahora véngase acá. Venga acá, tranquilo, que aquí a nadie le van a pegar. Relajado. Ahora véngase acá. Mire, está aquí militarizado. Militarizado, militarizado en la Secretaría del Trabajo. Vamos a ver si podemos hablar con una de las personas que están acá. Vamos a ver, dirigentes que están acá. La protesta es por qué. Bueno, buenos días, mucho gusto. Sí, estamos aquí defendiendo el derecho del trabajador, ¿verdad? No es necesario que recurramos a estas instancias y evitar totalmente la violencia. Porque tenemos que ser maduros y profesionales en esto para poder darle la seguridad al pueblo trabajador de que se va a respetar su derecho. La toma exigen que específicamente ustedes como empleados de esta oficina. Ok. Mire, yo no quería empezar con esto, pero aquí incluso hay compañeros que son simpatizantes del partido de gobierno. Hay muchos en la institución, ¿verdad? Y, pues, son principios del derecho básico, tanto como el derecho a las vacaciones, que se nos está negando. Si ustedes se dieron cuenta y cubrieron la noticia, la Secretaría del Trabajo fue la única que estuvo trabajando cuando dos días no tuvimos servicio sanitario ni de agua. Aquí en el centro cívico los compañeros estuvieron trabajando hasta dos días sin tener agua ni dónde ir a hacer sus necesidades fisiológicas. Ese derecho no solo es del trabajador, es humano. Nosotros estamos tratando de que las autoridades de la Secretaría del Trabajo respeten esos derechos mínimos. ¿Cómo es posible que no estamos respetando en la misma Secretaría del Trabajo esos derechos tan fundamentales? Es el enfrentamiento que hubo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver acá, porque se van a movilizar a otro extremo los miembros de la Policía Nacional. Como usted puede observar, lo que está ocurriendo acá frente a la Secretaría del Trabajo van a hacerse a un lado para, porque recordemos que en varios de estos edificios, don Eduardo César, también funcionan otras oficinas, otras dependencias, otras entidades del gobierno. Por ello usted puede observar un grupo, que son los que están acá en la Secretaría del Trabajo, y al otro extremo los miembros del Partido Libertad y Refundación y sus colectivos que vienen a desalojarlos, a sacarlos para que dejen la protesta, porque manifiestan que no están dejando trabajar a doña Xiomara Castro de Celaya. Mientras uno de los rótulos dice, exigimos el reintegro inmediato de los compañeros despedidos. Hoy no respetan nuestros derechos laborales, mañana serán los suyos. Nosotros, Citra, Secretaría del Trabajo, dan acá a conocer en esta pancarta que estamos dando a conocer. Y nos movilizamos acá, nos movilizamos acá, Miguel. Venga por acá, Miguel. Usted no se preocupe que acostumbrados ahí estamos. Acá está militarizado con los elementos de la Policía Nacional. Y acá están los miembros de los colectivos del Partido Libertad y Refundación Libre. Así están las cosas en la Secretaría del Trabajo. Uno exigen sus derechos y otros exigen que dejen trabajar a doña Xiomara Castro de Celaya por parte de los miembros de los colectivos del Partido Libertad y Refundación Libre. Si hay consultas, ese a don Eduardo le escuchamos, si no, junto a Miguel Ordóñez. Desde el Centro Cívico Gubernamental regresamos con ustedes. Gracias, Alex. Estamos intentando comunicarnos...